¿Sabías que con esto puedes hacer compost en simples botellas o también incluso si quieres hacerlo en alguna botella como esta de por aquí para tener un poquito más de cantidad? El caso es que no vas a tener que gastar apenas tiempo ni apenas dinero para poder obtener esta tierra que estás viendo ahora mismo. Esta tierra es compost casero que he hecho simplemente con una botella de litro y medio o con una garrafa de 8 litros. Así que sí, si vives en una ciudad y tienes poco espacio te voy a enseñar cómo puedes hacerlo de una manera muy eficaz y sencilla. Además esta tierra es altamente beneficiosa para cualquier tipo de planta. Ya te explicaré a lo largo del vídeo cómo la vamos a estar haciendo, cómo la podemos estar luego cribando y absolutamente todo. Y también decirte que esto no solo es compost sino que también es humus de lombriz. Y recuerda que el humus de lombriz es aún mucho más beneficioso que el compost, que no viene siendo compost con un poquito de desechos de heces de lombriz. Y recuerda que el humus de lombriz es carísimo. Ya sea sacar un litro de humus de lombriz en el supermercado, no sé si estaba alrededor de los 10 euros, ya que es muy beneficioso para las plantas. Y aparte también sacar aproximadamente 5 litros de tierra de humus de lombriz tenía un precio muy pero que muy caro. Así que sí, también te voy a enseñar cómo puedes hacer humus de lombriz con estas botellitas. Y además no te preocupes que ahora las lombrices las vas a poder comprar en cualquier lado una vez te explique dónde las compro yo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que si te gusta el huerto urbano, las plantas, la jardinería, no olvides suscribirte con el botón rojo que tienes ahí abajo. Ya que dentro de nada vienen muchísimos más vídeos similares hablando de tomates, de pimientos, de cómo hacer un huerto, etc. Así que ya sabes, no olvides suscribirte. Y si te gusta esta clase de vídeos sobre cómo estar haciendo por ejemplo compost en macetas, en botellas, etc. ¿Cómo me lo puedes hacer saber? Pues dejando un me gusta a este vídeo. Así que sí, una vez dicho esto, vamos a ver realmente cómo vamos a estar preparando el compost o el humus de lombriz en las botellas. Te tengo que explicar la diferencia, ya que el compost se hace de una forma y el humus de lombriz es casi igual, pero de otra. Así que vamos a tomar de ejemplo estas dos botellas y espero que te guste el vídeo tanto como a mí me ha estado gustando grabarlo. Porque este vídeo lo he estado grabando alrededor de un año, ya que el compost es lo único malo que tiene, o el humus de lombriz, que no es algo inmediato. No es algo que a la semana siguiente vayas a tener. Por ello también es el alto coste y el alto precio en el supermercado cuando compramos humus de lombriz o compost. Pero también te recuerdo que puestos a todos los sustratos que tenemos, sustrato universal, que compramos, etc. El compost o humus de lombriz es el mejor que podemos poner a nuestras plantas. Gracias a ello, fíjate, los tomates que estoy sacando este año, los pimientos, todos los árboles cítricos tienen compost. Absolutamente todos estos planos que te están saliendo son de mis plantas que estoy abonando de una forma casera y prácticamente gratis. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a verlo. Así que sí, como te acabo de mencionar en la intro, primero vamos a estar realizando nuestra vermicompostera simplemente con la botella. Y también, pues bueno, como te acabo de mencionar, no hace falta que sea con un litro y medio. De hecho, esta no la voy a estar haciendo. La tenemos de ejemplo, podemos hacer varias, pero la vamos a estar haciendo con esta de 8 litros de agua. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que como ves, la botella la podemos poner horizontal o la podemos poner vertical. ¿Y cómo realmente debemos hacer nuestra vermicompostera? Pues te lo explico. Bien, la he hecho de varias formas. La puedes hacer así, vertical, pero hay un problema y es que a priori puede parecer que las lombrices están más cómodas porque tienen más espacio. Pero el problema es que enseguida se va a estar llenando de materia orgánica y el trabajo va a ser menor. Así que vamos a estar haciéndolo de una forma vertical. Luego lo vas a estar entendiendo mucho mejor y me dirás, bueno, es que las lombrices apenas tienen espacio. Sí, porque es como una especie de torre de lombrices que van a tener espacio para moverse por arriba y por abajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la parte de la base de la botella y en un lateral, en una esquina, vamos a estar clavándole aquí, como estás viendo ahora mismo, un cúter. En este caso yo tengo unas tijeras, ¿vale? Metemos así, con cuidado. Y vamos a estar haciéndole una especie de agujero barra cuña, ¿no? Hay que estar haciéndole por aquí una cuña, ya que por aquí va a salir nuestro futuro humus de lombriz líquido y también porque necesitamos que no se encharque, ya que si se encharca, las lombrices morirían y encima se pudriría nuestro compost y no nos serviría de nada. Así que vamos a estar por aquí rompiendo una parte sola de la botella. No hace falta que rompamos más y de hecho es mejor que no rompáis más, ya que entonces las lombrices se pueden llegar a escapar. Aunque luego vas a estar viendo cómo lo voy a estar poniendo, pero te recomiendo que sea así. Además también te recomiendo que no sea muy en el lateral, ya que esto al final luego va a estar yendo así de pie. Así que sí, una vez tenemos por aquí realizado un agujerito que como has visto es de unos tres dedos más o menos de ancho, vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso va a consistir, vamos a dejar por aquí nuestra garrafa y lo que vamos a estar haciendo es cortar lo más arriba posible. ¿Veis? Siempre tiene como esta pequeña hendidura aquí donde termina ya las líneas, pues ahí es donde le tenemos que estar clavando el cúter o la tijera, así de esta forma, y vamos a estar cortándolo. Importante recalcarlo, ¿vale? Que ahora lo estoy cortando. Vamos a estar cortándolo prácticamente un 95%, no lo vamos a estar cortando al 100%, ahora lo vas a ver. ¿Veis? Ahí justo antes de terminar, aquí es donde está empezando el corte, ahí es donde hemos empezado el corte, y lo vamos a cortar casi casi hasta ahí, aproximadamente dos dedos antes de finalizar, ¿no? De tal forma que se quede así, como lo estás viendo ahora mismo, como una especie de caperuza, ¿no? Con una bisagra. Así queda perfecto. ¡Genial! ¿Veis? Así ya prácticamente tenemos nuestra vermicompostera 100% hecha. Fijaros, es la garrafa tal cual, se queda además de pie, y lo que vamos a hacer es abrirla y cerrarla de esta forma. Sin duda que para mí es una vermicompostera muy, pero que muy chula, y que además ya habéis visto lo que hemos tratado en hacerla, aproximadamente un minuto. Bien, vamos ya con la parte de la teoría, ¿no? Y es realmente cómo comenzar a hacer compost en botellas y, pues, hummus de lombriz en nuestra vermicompostera, ¿no? Vamos a dejarla por aquí, y ahora vamos a ver ya el siguiente paso. Fijaros lo que tengo aquí, que se ha estado viendo de vez en cuando en el plano. Esto de por aquí es una maceta en la que ya he plantado cosas. No sé si aquí he plantado ajos, juraría, lechugas, y la tierra ya está muy, pero que muy desgastada, ¿no? Entonces, esta tierra que está desgastada es la que vamos a utilizar como base para que nuestras lombrices vivan. Recuerda que al final las lombrices, como tal, pues no les hace falta que la tierra tenga nutrientes, ya que ellas mismas lo van a estar fabricando. Bueno, entonces, antes lo solía hacer con tierra nueva, ¿no? Podemos comprar un sustrato universal, como el que estás viendo ahora mismo, si es que no tienes tierra de macetas viejas. Y con este sustrato nuevo, pues, lo podemos usar de la misma forma que te voy a estar enseñando ahora. Pero vamos, que es una forma de reutilizar la tierra vieja que normalmente va a acabar en la basura, ¿no? Entonces, además, como está muy compacta, vamos a estar así removiéndola con esta palita, bueno, con esta mini azada. Y también recordarte que como estás viendo, esta maceta la tenía afuera, ha estado lloviendo estos días, ¿no? Y como estáis viendo, la tierra está muy, pero que muy húmeda. Es importante que antes de utilizar cualquier tipo de tierra esté húmeda, ya que si no, las lombrices van a morir en pocos minutos. Así que quiero que lo tengas en cuenta. Y además, el compost no se va a hacer correctamente. Así que sí, la tierra ya tiene que tener cierta humedad como la que estás viendo ahora mismo. Entonces, le vamos a estar dando así, con la azada. Está perfecto. Una vez ya está suelta y... Se ha caído. Una vez ya está suelta y bien removida, lo que vamos a estar haciendo es, con la ayuda, por ejemplo, de una palita, vamos a coger por aquí nuestra vermicompostera o nuestra compostera casera. Lo vamos a estar abriendo. Vamos a coger por aquí tierra. Y vamos a estar llenando así nuestra vermicompostera o compostera, ¿no? Vamos a echarle aproximadamente, ahora vas a ver lo que le voy a estar echando, un cuarto de tierra. Como ya te decía antes, esto también va a comenzar a desintegrar, por así decirlo, a deshacer los restos de materia orgánica que vamos a estar metiendo ahora mismo. Necesita una base de tierra para que se empiece a descomponer, ¿no? Y ya te digo que mejor que esta que la estamos reutilizando. Así que, como estás viendo, le voy a estar echando, no es necesario mucho, hasta ahí más o menos. Estás viendo, aproximadamente un palmo. Perfecto, pues por aquí ya tenemos nuestra base, nuestra tierra, ¿no? Así se puede estar viendo. Entonces, ¿ahora qué es lo próximo que tendríamos que hacer? Vamos a apartar esto de por aquí. Muy bien, el siguiente paso ya prácticamente es el más sencillo. Vamos a ponernos unos guantecitos por aquí, ya que al final vamos a tratar con materia orgánica. Y bueno, si os da cosa y tiene muchos visitos, lo importante es que os pongáis también unos guantes. Y por aquí, a lo largo de la semana, he estado recolectando toda la materia orgánica que he estado comiéndome, ¿no? ¿Qué podemos estar echando a nuestra lombricompostera o a nuestro compost, no? Pues aquí, como estáis viéndolo ahora mismo, tenemos plátanos, tenemos cáscaras de plátanos. Tenemos también las cáscaras de huevo, que esto sí que es verdad, que he visto que con el paso de los meses tarda un montón en descomponerse. Pero aún así, neutralizamos un poquito el pH, para que no se haga tan ácido. Y sabéis que la cáscara de huevo tiene un pH alto, y esto normalmente lo podemos echar triturado o lo echamos entero, como yo he estado haciendo. Y así tarda más en degradarse, ¿no? Cáscaras de kiwi, borras o pozos del café, que esto es un componente ácido que es muy bueno y se dice que es afrodisíaco para las lombrices. Es decir, que las borras o los pozos del café van a hacer que nuestras lombrices críen muchísimo más, ¿no? Entonces, el caso es que todo lo que tengáis, restos de cocina, restos de tomate en mal estado, como yo tengo por aquí, restos de rama de la poda, etc. Todo lo que os imaginéis. Al final, como es una botellita, yo priorizaría más en echar cosas de la cocina, ¿no? Porque en cuanto echemos tres ramas, pues ya no nos cabe nada más. Y esto de por aquí, así diversificamos un poquito más los nutrientes. Entonces, cogemos nuestra bolsa, lo ponemos así de esta forma y vamos a estar echando encima de la tierra toda la materia orgánica que hemos estado almacenando durante solamente una semana. También tengo copos de avena que se me cayeron el otro día, etc, etc. Así, vamos a estar echándolo para que se quede de esta forma. Si vemos que hay alguna pegatina como esta, que veo que se ha estado colando, lo vamos a estar quitando, ¿no? Pero al final no pasa nada, simplemente mancha un poquito el compost, pero bueno, al final lo estamos haciendo en plástico. Así que intentad también quitar estas cositas de por aquí. Perfecto, pues así se está quedando. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues con la misma palita vamos a estar metiéndolo así y vamos a estar removiéndolo para que se mezcle bien la cáscara de huevo, las cáscaras de banana o plátano, las pieles del ajo, de la cebolla, todo lo vamos a estar así removiendo para que se quede así mezclado. Perfecto, muy bien, como estás viendo, este es el resultado final, ¿no? Que viene siendo, pues al final, la tierra que hemos echado y un poquito del compost. Ahora, a mí personalmente me gusta hacer esto y es, vamos a coger otra vez un poquito de tierra, metemos la pala y vamos a estar echando la tierra aquí encima para taparlo, ¿no? Al final, si se queda el descubierto, puede llegar a coger moho, pueden llegar a venir mosquitas pequeñas, así que vamos a taparlo con un pelín más de tierra, así, de esta forma. Perfecto, sin duda que a mí por lo menos me encanta. Así se haría compost, ¿no? Bueno, así no. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo vamos a poner por aquí la tapita, como estás viendo ahora mismo, y el tapón se lo vamos a estar quitando para que realmente respire, que es muy importante que el compost o humus de lombriz respire, y sobre todo para que no le afecten bichos ni plagas, ¿no? Por ello te digo, cada vez que queramos agregar, por aquí que tengo más materia orgánica, ¿no? ¿Queremos agregar más materia orgánica? Lo abrimos, echamos por ejemplo, así, y listo. Y vamos cerrando. Esto, con el paso de los días, tendríamos que ir echando y echando y echando. No echéis todo de golpe, ya que entonces puede llegar a generar calor. Normalmente cuando se comienza a descomponer algo puede llegar a generar calor, y esto va a matar a las lombrices, así que echarlo poco a poco, una vez por semana, va a ir rellenando hasta que prácticamente esté hasta arriba. Ya una vez esté hasta arriba, pues ya vais a ver cómo va poco a poco bajando, ¿no? Bien, siguiente paso que van a ser las lombrices antes de ver ya cómo podemos obtener el humus de lombriz, etc. Y luego también te voy a enseñar de aquí a 6 o 7 meses aproximadamente qué pasarán, cuál ha sido el resultado final y qué tan bien se ha estado fermentando el compost, etc. Así que por eso te recomiendo que te quedes viendo hasta el final de este vídeo. Perfecto, vamos a ver ya cómo y dónde conseguir las lombrices. Bien, fíjate, estoy seguro de que alguna vez conoces esta marca, ¿no? Que no quiero mencionarla, pero bueno, al final el Decathlon. Perfecto, estas tiendas ahí por todo España y no sé si también incluso por Latinoamérica. Si nos vamos a la zona de pesca de cebos vivos, ¿no? Como estáis viendo ahora mismo, aquí podemos encontrar varias cosas. Entre ellas, fíjate además los precios que tienen, súper baratas, lombrices rojas. ¿Serán lombrices rojas californianas? Pues sinceramente, por aquí ya tengo aquí la cajita, no tengo ni idea si son rojas californianas justo. Pero lo que sí tengo idea es que al final da igual. Es decir, la lombriz común, la lombriz roja, que intuyo que será roja californiana porque si la venden tan barata, es decir, este tupper de por aquí, que aproximadamente viene en 15, cuesta un euro cincuenta o un dólar cincuenta. Por lo tanto, intuyo que si las crían con tanta facilidad tiene que ser roja californiana. No sé si será ya te digo exactamente esta o no, pero el trabajo lo hacen igual, crían muy bien y consumen materia orgánica como si fuera un coche. O sea, la verdad es que la consumen bastante. Tenemos esta de por aquí, que es la lombriz roja, ya te digo, pero también, si le estamos empezando, pues podemos comprar esta de por aquí. Lombriz XS, que es lo mismo, vale lo mismo, lo único que te estás fijando, son lombrices más pequeñas, de una cría más pequeña, y vienen 35 unidades, mientras que en la lombriz roja suelen venir 15, ¿no? Así que bueno, también quiero que lo tengas en cuenta. Me parece gracioso que pongan que no es apto para consumo humano, yo no sé quién se va a querer comer una lombriz, ¿no? Entonces, bueno, por aquí tenemos los gusanos, las lombrices, que como has visto, simplemente he tenido que coger el coche e irme al decalón más cercano, y ahí lo puedes estar consiguiendo. Además, también tienen bolsas grandes, de medio kilo de lombrices, que aunque suba un poquito más el precio, si queremos hacer una super vermicompostera, también la podemos estar haciendo, ¿no? Así que fíjate además la calidad que tienen estas lombrices, ¿no? O sea, son bastante grandes, son una auténtica barbaridad. Fíjate qué maravilla, y además están ahí vivitas y coleando, ¿veis cómo son? Lo ponemos así con el plano más de cerca, y aquí. Ya os digo, si algunos son más expertos que yo, no sé si me podéis decir si estas son lombrices rojas californianas exactamente, o si son las comunes, ¿no? Pero al final son lombrices que es lo que cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger por aquí nuestro tupper y lo vamos a estar volcando entero en nuestra vermicompostera. Vamos a estar así, perfecto. Fijaros cómo se están quedando todas las lombrices, las más gordas que he estado consiguiendo aquí, metidas. Bien, ahora, una vez ya las lombrices estén ahí, las vamos a estar dejando ahí tranquilas, que poco a poco se vayan metiendo hacia abajo. Y una vez estén ya metidas todas hacia abajo, vamos a seguir viendo los últimos pasos. Muy bien, pues una vez ya tengamos las lombrices metidas y ya se están metiendo para adentro, como has estado viendo en estos planos, y ya prácticamente ya estaría todo listo. Ahora, ¿cuál es el último paso? Vamos a estar cerrando, así, como lo estás viendo ahora mismo, perfecto, sin el tapón, recuerda. Y el próximo paso va a consistir en dejarlo en un lugar, en este caso lo voy a dejar yo en el sótano de mi casa. Es importante dejarlo en un lugar que tenga oscuridad y que sobre todo no le dé la luz del sol directa. Muy, pero que muy importante. Si tenéis un garaje, lo podemos estar dejando en el garaje. Si le da la luz del sol directa, se van a chicharrar prácticamente y se van a morir. Así que por ello yo lo dejo en el sótano o en algún lugar, de casa no, pero bueno, si tenéis un balcón, pues lo podéis dejar en un lugar del balcón donde no reciba la luz del sol directa. Es importante. Por ello también te digo que a mí me gusta personalmente dejar esta caperuza porque también tiene que tener humedad. Toda esta humedad va a estar subiendo y va a estar bajando, ¿no? Y así las lombrices van a estar viviendo perfectamente. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ya te digo, aparte de dejarlo en este lugar donde no reciba la luz del sol, y si hay humedad, mucho mejor. Yo tengo el habitáculo perfecto, la verdad, en el sótano porque además hay un montón de humedad. Ahora lo próximo que tendríamos que hacer es simplemente la semana que viene vamos a estar echándole otra vez, como estás viendo ahora mismo, materia orgánica. Y así hasta estar llenando prácticamente hasta arriba, hasta el pliegue, pues lo de, pues al final de cáscara de huevo, de plátano, etcétera. Intentar no repetir siempre los mismos alimentos. Es decir, si yo le he echado plátano y avena, por ejemplo, pues la semana que viene le voy a intentar echar manzana o pera, ¿no? Y así vamos alternando las frutas y verduras, los restos que le vamos echando. Incluso podemos echarle un poquito de hojas que están en mal estado, etcétera. Pero el caso es ir alternándola. A mí por lo menos me gusta bastante hacerlo de esta forma. Perfecto, como estás viendo ahora mismo en este plano, ya lo tengo por aquí lleno. Han pasado aproximadamente dos o tres meses. Y a simple vista, pues de vez en cuando se puede llegar a ver alguna lombriz, pero no se ven lombrices. Lo importante es no molestarlas. Podemos coger, abrirlo, hurgar con la mano, a ver qué vemos. Pero ya vas a ver cómo va a haber bastantes, ¿no? Bien, pues vamos a estar esperando aproximadamente lo que te decía, medio año para ver realmente el último paso una vez ya esté listo. Una vez que le has estado metiendo materia orgánica, lo vas a estar viendo. Ahora en el siguiente plano te lo voy a estar grabando. Como seguramente por aquí esté la materia orgánica todavía sin descomponer, nueva. Y todo lo de abajo sea prácticamente humus de lombriz y compost, ¿no? Toda la parte de abajo que ya está lista para recogerlo. Y te voy a enseñar en el siguiente plano, pues realmente cómo recogerlo, ¿no? Cómo coger el humus de lombriz y cribarlo, como esto de por aquí, ¿no? Lo vamos a estar tamizando, lo vamos a estar cribando con esto de por aquí que lo he hecho yo casero. Perfecto. Y vas a estar viendo cómo de una simple cáscara de plátano, pues al cambio vamos a obtener una tierra que es maravillosa, por no decir, la mejor del mundo. Así que vamos a ver ya el siguiente paso de este maravilloso vídeo. Vamos a verlo. Muy bien, y fijaros en esta botella de por aquí que lleva aproximadamente unos ocho meses, ¿vale? Al final estoy grabando esto el mismo día, pero esta botellita de por aquí realicé el experimento hace aproximadamente unos ocho o nueve meses. O yo creo que incluso hace un año ya prácticamente, ¿no? Entonces, fijaros lo que está pasando aquí. Aquí tenemos varias partes. Vamos a estar abriéndola. Sí que es verdad que ya de abrir y cerrar esto en algún momento se puede romper. Sí que si le podéis dejar un poquito más, mucho mejor, pero todavía de momento no se ha roto. Y fijaros, por aquí están las partes todavía que no se han disuelto, ¿no? Por así decirlo. Esto es lo último que he agregado hace aproximadamente un mes. Es que fijaros, esto es un hueso de aguacate que ha germinado. Esto me lo voy a quedar. Esto, vamos, lo voy a germinar yo. Y ya veréis en un futuro vídeo cómo germinar el hueso de aguacate. Aparte que no sea así en el compo, sino con palillos, ¿no? Pero fijaros, por aquí el hueso de aguacate. Aquí algunas pieles. Esto ya no me acuerdo ni qué era. Parece sí que verdad que kiwi también. También por aquí un poquito de cebolla y un montón más de cosas que todavía no se han disuelto. Incluido pues las cáscaras del huevo, etc. Sí que verdad que huevo no te recomendaría que eches tanto porque es que ya te digo, después de un año esta sí que es verdad que se desintegra, pero tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Entonces tarda bastante hasta que se disuelve. También algunos restos incluso de plantas, también por aquí que voy cogiendo, restos de hojas, etc. Si te fijas, más o menos tiene hasta aquí aproximadamente de restos que acabo de echar en el último mes y esto de aquí hacia abajo es lo que ya ha estado fermentando y curándose, por así decirlo, descomponiéndose durante el último año. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a coger por aquí la bolsa, ¿vale? Donde también suelo echar los restos de comida. Vamos a estar abriéndola y los restos de comida de arriba los voy a estar echando de vuelta, ¿no? Ya que al final, pues, esto de por aquí todavía no está hecho, ¿no? Vamos a echarlo así. Fijaros también, además, ya se empiezan a ver las primeras lombrices. ¿Veis por aquí esta lombriz? Tienen un tamaño bastante considerable y crecen aún muchísimo más. Las lombrices también las tenemos que estar quitando, ya que tenemos que estar tamizándolo o cribándolo. Así que no os preocupéis. Fijaros también, además, aquí, mirad, están comenzando a criar. ¿Esta cría de por aquí dónde está? Espero que se haya visto en cámara, haré zoom en la edición, pero por aquí acabo de ver una cría de lombrices. Está lleno de pequeñas lombrices en miniatura. No sé ahora por dónde se habrá metido, pero espero que se haya podido ver en cámara. Entonces vamos a estar quitando, desde este lado que tengo mucho mejor margen, ¿veis? Lo que os decía, ramitas, etcétera, vamos a estar quitando toda la parte que todavía no está en un proceso de compostaje avanzado, ¿no? Como es esto de por aquí, hasta que veamos que ya de repente no hay apenas ni cáscaras de cebolla, ni de ajo, ni nada. Y ya comencemos a ver lo que realmente nos interesa, que es solamente el humus de lombriz. Por cierto, mirad también el cartoncito que le he estado echando. Este cartoncito, fijaros ya, cómo se ha estado degradando. También le he echado papel, le he echado un montón de cosas, ¿veis? Aquí este papel de cocina también lo podemos echar, ¿no? Entonces, aproximadamente hasta ahí, hasta que ya no veamos más restos, que ya prácticamente veis, es todo tierra negra. A partir de aquí ya podríamos a ver todo el humus de lombriz o compost que ya nos ha salido. Fijaros qué auténtica maravilla. Sí que es verdad que quedará algún resto, como os digo, sobre todo de cáscara de huevo, que es lo que más he visto que dura, ¿no? Si lo pelamos así, incluso hay alguna lombriz dentro. Sí que es verdad que me hace un chicle ya la cáscara de huevo. Pero todo esto de por aquí es humus de lombriz y compost 100% puro, ¿no? Así que lo vamos a estar haciendo así, removiendo bien. Está un poquito incluso caliente en el fondo. Es increíble, ¿no? Se conoce que hay algo todavía fermentando abajo y está caliente. O sea, ahora estoy grabando y hace fresco y se nota que la tierra está más caliente de lo que debería estar. Entonces, una vez ya tenemos por aquí listo, vamos a ver ya el último paso que va a consistir en ir al tamiz o a la criba ya para obtener el resultado final que vas a estar viendo ahora mismo. Muy bien, pues vamos ya con la parte del vídeo que más me gusta. Por aquí tenemos ya el resultado final, pero claramente no lo podemos usar así. ¿Y por qué no lo podemos usar así? Pues ahora mismo te lo cuento. Pero antes de nada, vamos a estar poniendo por aquí un cubo como este de por aquí y vamos a estar cogiendo lo que te dije al principio del vídeo que es esto, que simplemente es una criba o un tamiz casero que si quieres aprender cómo hacerlo, ya sabes, no olvides comentármelo abajo diciendo Jaime, realmente quiero aprender a hacer esto porque es bastante caro realmente en un vivero o supermercado así que si quieres que te enseñe cómo hacerlo de una manera muy sencilla, coméntamelo abajo realmente y allí te voy a estar leyendo, si hay mucha gente que lo está comentando, pues subiremos un vídeo hablando acerca de ello. Y ahora, ¿cuál es el siguiente? Y prácticamente el último paso, vamos a estar cogiendo por aquí nuestro humus de lombriz o compost vamos a estar echándolo, ¿vale? Así, como lo estás viendo ahora mismo, sí que es verdad que si vemos alguna lombriz como esta que acabo de ver la vamos a estar cogiendo con cuidado y la vamos a estar echando en la bolsa, ¿vale? Muy importante, ya que al final estas son nuestras aliadas. Entonces, por aquí tenemos ya nuestro humus de lombriz totalmente puro o compost pero tenemos ahora que cribarlo o tamizarlo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a hacer esto que estáis viendo ahora mismo vamos a estar dándole vueltas lentamente con la mano a la vez que apretamos así, las lombrices con cuidado las vamos quitando y las vamos devolviendo a la bolsa pero ya te digo, tienes que ir haciendo así mientras que aprietas suavemente y le vas dando toquecitos, ¿veis? De esta forma va pasando todos los restos de tierra pero no los restos estos, ¿por qué realmente? Que te dije que te lo iba a explicar estos restos en la maceta, lo que puede llegar a pasar es que empiecen a fermentar porque es mucha materia orgánica como ahora que está bastante calentito bueno, estaba antes y si fermenta en la maceta puede llegar a quemar las raíces en principio no pasaría nada lo puedes echar así tal cual pero sí que es verdad que yo te recomiendo que realmente lo hagas y fíjate como con una simple maceta de 8 litros fijaros lo que estoy sacando vamos a estar así tamizándolo o cribándolo un poquito con cuidado de que las lombrices no pasen y ahora te enseño el resultado final fijaros, antes de ver el resultado final ahora vamos a ver la siguiente parte que es simplemente esto es un poco más complejo al ser la botella muy chiquitilla simplemente vamos a coger así lo que nos ha estado sobrando de tamizarlo o cribarlo y lo vamos a estar echando de vuelta junto a las lombrices así con mucho cuidado de no hacerlas daño las vamos a estar echando de vuelta vale así como lo estás viendo ahora mismo todos estos restos ya que por eso también no sé si lo habré puesto en el título de la miniatura es un compost o humus de lombriz infinito en botellas porque podemos estar haciendo cuanto queramos vale, lo echamos así todo lo que nos ha sobrado y ahora cogemos además la bolsa que anteriormente había restos y vamos a estar echándola así hasta arriba que es todo esto que no estaba del todo fermentado más un poquito más que le he estado agregando perfecto ahora una vez este echado hasta arriba como estáis viendo vamos a estar cogiendo un poquito más de tierra vale porque al final tiene ahora hemos quitado mucha mucho humus de lombriz o compost entonces habría mucha mezcla entonces vamos a echar un poquito más de tierra húmeda vieja desgastada que tengamos para taparlo bien y esto ya puede seguir fabricando humus de lombriz o compost infinito y ahora vamos a ver ya el resultado final y este de por aquí es el resultado final del compost casero o humus de lombriz una vez realizado recordar que lo estamos haciendo solamente en una botella por lo tanto no podemos pedir mucho pero este de por aquí esta tierra ojalá la pudierais tocar es súper suave está cargada de mil nutrientes esto es una auténtica maravilla y además está es que es perfecta y fijaros si hacemos así se queda compacta pero no apelmazada sin duda que es la mejor tierra del mundo el humus de lombriz o compost que en este caso es más humus de lombriz y sobre todo sabéis lo mejor de esta tierra que es un abono casero muy pero que muy poderoso y potente de hecho con un solo puñado podemos estar echándolo por maceta como lo estás viendo ahora mismo y solamente con un puñado ya tendríamos abono durante los próximos tres o cuatro meses además fijaros que tomates que tomateras este año estoy sacando simplemente en macetas que si no has visto esos vídeos es porque no estabas suscrito ya sabes suscríbete pero todas estas tomateras todas estas macetas todo esta colecta recolecta perdón que te está saliendo ahora mismo es gracias a estar echando un puñadito y además fijaros como con una simple botella podemos abonar bastantes plantas o sea podemos echar un puñado dos tres cuatro yo creo que más de 10 o 15 puñados podemos estar echando simplemente de aquí y ya os digo que se nota un montón la calidad del compost casero o humus de lombriz a incluso el comercial así que ya sabes recuerdas que te he dicho también que te enseñaría en un futuro vídeo cómo hacer humus de lombriz líquido simplemente con lo que ha salido de la botella aunque no sea demasiada cantidad esta coca cola que se llama así vulgarmente lo recuerdas bien como no quiero que salga muy largo este vídeo te lo enseñaré en un futuro así que ya sabes no olvides suscribirte con este botón que te acaba de aparecer aquí para no perderte ese futuro vídeo acerca de cómo hacer humus de lombriz líquido aquí arriba a la izquierda te estoy dejando un vídeo similar que estoy seguro que te va a encantar y aquí abajo a la izquierda te dejo otro vídeo que estoy seguro de que te va a gustar mucho de nuevo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo y aquí abajo a la izquierda y aquí abajo a la izquierda